completa la letra de la canción de disney a todos nos gusta la canción no se habla de bruno pero te sabes la letra hoy te pondremos a prueba con este divertido reto veamos cuántas canciones eres capaz de reconocer no olvides dejarnos tu puntuación al final del vídeo número 1 empecemos con una de mis canciones favoritas en lo profundo de la película encanto siempre fuerte imparable no habrá un risco en la tierra que aguante ok número 2 libres hoy de la película frozen número 3 podrás completar la letra de la canción cuando empezaré a vivir de la película enredados y que hay de un día más inicio a los que se decía barrer muy bien número 4 no se habla de bruno de la película encanto me volverá bruno balbuceando y tropezando siempre lo recuerdo murmurando y farfullando su sonido es como la arena al resbalar número 5 un gran tipo es gastón de la bella y la bestia nadie tiene un cuerpazo con vuelve gasto no hay hombre en el pueblo tan macho número 6 brillo de la película moana y y y y y y y y y Número 7. Sabia es mamá de enredados. Número 8. Quiero ser como tú, de El Libro de la Selva. Número 9. En marcha estoy, de Tierra de Osos. Número 10. Colores en el viento de Pocahontas. Número 11. Busca lo más vital de la película El Libro de la Selva. Número 11. Veamos si puedes adivinar cómo se llama esta canción. Número 11. Enamoradas. Pasan sus noches y madrugadas. Llenas de hambre, siguen andando y navegando un que cambia y sigue cambiando. Dinos en los comentarios cuál es su nombre y cuál es la opción correcta y te saludaremos en el próximo reto. Antes de terminar, quiero felicitar a muchos que contestaron correctamente en el video anterior. Les mando muchos abrazos y nos vemos en el próximo reto. Chau. 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 Chau.